Ahora, la innovación en un minuto. En rueda de prensa, el fiscal del Estado, Fernando Valenzuela Pernas, detalló que el presunto linchamiento de Isaías Pérez Solán, ocurrido el pasado martes en Amanga 1, fue un ajuste de cuentas entre pandilleros que aprovecharon agitación social para cometer un homicidio. Ante el incremento en los índices del delito en el Estado, el comandante de la 30 Zona Militar, Agustín Radilla Suáztegui, consideró importante una reforma al reglamento para intervención del Ejército en materia de seguridad pública. Debido a los trabajos de sustitución de la línea de conducción de la planta potabilizadora El Mango hacia la cisterna de rebombeo Pomoca, cerrarán el acceso principal al fraccionamiento los días 20 y 21 de febrero. Ahora, la innovación en un minuto.